Repostar un depósito de diésel o gasolina se está convirtiendo en una acción de lujo y es que el precio de estos combustibles está desorbitado y no para de marcar récord histórico situándose la venta del barril de crudo en la actualidad por encima de los 90 dólares algo que supone que el precio de la gasolina por ejemplo supere el euro y medio algo que no ocurría desde hace una década los patrones de consumo son los que más afectan a la subida del precio de los combustibles por ejemplo durante los meses del confinamiento en los que la movilidad era reducida el precio del litro de gasolina se situó en un euro y ocho céntimos mientras que el gasoil no superó la barrera del euro las crisis económicas o los conflictos bélicos son otro de los factores que también contribuyen al encarecimiento de estos productos nuestro consejo para que tu bolsillo no sufra demasiado es que evite repostar el sábado ya que es el día de la semana en el que el patrón de consumo más se incrementa debido a que hay más demanda por parte del consumidor minorista los lunes se presenta como el día más barato para repostar ya que se activa mayoritariamente la actividad profesional y los proveedores de combustibles comunican el precio de sus productos a la unión europea y 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